Eugenio, te tengo una sorpresa. ¡Ay, no, manches! ¿Ya vieron esto? ¡Qué belleza! ¡Guau! Mira, está el burro, el logo de mi programa XH Derbez, Radical, Coda, el Noel, aquí está Fiona. Gracias, gracias Inépolis. Yo soy el conejo de la película. Yo soy Mushu. Oye, qué padre está. Mil gracias. Mil, mil, mil gracias, me encantó. Gracias.